Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, Enrique Vila. Hoy tenemos día intenso, dos juicios. Estoy en la plaza de España de Mislata, Valencia, al lado de Juzgados, 9 menos cuarto. A las 9 empiezo una vista por videoconferencia con Getafe, un juicio en el que se está discutiendo si se suspenden las visitas de un niño de 11 años con su padre. Hay una investigación por presuntos abusos del padre hacia el hijo, una cosa terrible y que por desgracia hay estadísticas de que uno de cada cinco niños en España lo sufre. El niño no quiere ver al padre ni en pintura, hay unas visitas supervisadas que están saliendo fatal y vamos a ver si las podemos suspender. Yo defiendo evidentemente al niño. Y a las 12, otro tema también muy interesante y muy discutido jurisprudencialmente, una reclamación de paternidad de un señor, mi cliente, que tiene una hija. La madre no le reconoce como padre en el registro civil y, bueno, siempre con la promesa de que lo va a reconocer. Pasan los años, la niña ya es casi una adolescente y cuando finalmente se decide, para reclamar la inscripción como padre, nos encontramos con la sorpresa que la niña, sin avisarle para nada, ha sido adoptada y ahora tiene un padre adoptivo. Una situación tremendamente conflictiva, dramática y, bueno, siempre hay que mirar, en este caso, a la niña. Estoy de acuerdo con mi cliente que no queremos ahora inmiscuirnos en su vida. Él es el padre biológico, tiene derecho a que la niña, sobre todo la niña, tiene derecho a saber quién es él y, bueno, pues vamos a ver qué solución encontramos, sobre todo que no perjudique a la menor, que ya ha sido... Bueno, aquí están los funcionarios que luego van al juzgado, van a tomarse su café, ¿no? Por eso los oís gritando por aquí. Bueno, vamos a ver qué solución encontramos. Mi opinión en este caso es que se reconozca a él como padre biológico y, pero bueno, evidentemente que se respete el bienestar de la niña y que se le pregunte, tiene ya 15 años, es una adolescente, y, bueno, si quiere saber quién es su padre, tiene derecho a ello. Y eso vamos a intentar salvaguardarlo porque la madre biológica siempre le ha negado la realidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí la solución es no impugnar la adopción. La niña lleva muchos años solo con su madre y con este señor, y adoptada lleva tres años, pero desde luego el padre tiene derecho a que se sepa la verdad y la niña, por supuesto, tiene derecho a que se identifique a este señor, a mi cliente, como su padre biológico, para así cuando sea mayor, quiere tener contacto con él o quiere tener contacto ya con él, ¿no? Mi cliente lo asume, esta solución, y creo que es la más justa, pese a la injusticia tremenda de no haber sido o no haberse contado con él para la adopción, ¿no? Pero ahora entiendo, y entendemos los dos, que tiene que verse por la niña. Bueno, yo os iré contando.